Bienvenidos a la gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video y vamos a jugar el día de hoy el CSGO, el juego más parecido al Counter Strike que ya lo habíamos traído antes, justamente con cam y todo pero esta vez va a ser sin cam creo yo, para que sea un poco difícil grabar lo ya había explicado antes, pero quería dar esta introducción con mi bello rostro para que supieran que nos van a hacer mierda la última vez nos encontramos un tryhard que estaba literalmente muy tryhard y nos hizo cagadas, vamos a ver que tal nos va hoy porque hay un modo de juego que es de solo snipers que es aquí ah, perdón, aquí si eres curioso entonces eres Jorge y como lo llegaron gente estamos haciendo un nuevo video y vamos a jugar con solamente snipers no solo nosotros porque siempre hacemos la mamada, el mamón, nosotros, ¿no? hoy vamos a jugar todos y fíjate que está super... ay, ay tengo que cambiar los botones ahí empezamos no, hijo de fe, este es buenísimo, amor, este es buenísimo ah, pues es un A y B qué imbécil, ¿sí? en un segundo toma le pegué, ¿sí? ay, mierda güey, le pegamos hit ¿cómo le pegas hit con un sniper? y me quedé solo y me quedé solo estás pendejo no es que es que ya se la saben, bro justamente oye ¿cómo es que llegaban tan rápido ellos? mira las modes ojo le da hit otra vez ¿por qué hit, bro? y él mata de una siempre pega cabeza no, no pega y nos gana, bro y nos humilló empezamos una nueva partida pero espérate espérate ahora que a ver si tengo mal custom bueno, ya recordé si lo tenía así entonces yo no hija de puta güey, qué perro el puto pitufo ganamos ganamos ¿cómo? mi compa es un tryhard y yo soy una mierda ay, ay, ay no hijo de perra güey qué hijo de la re mil putas es ese todos son tryhards aquí es que te lo digo bueno no es broma aquí aquí también se la tryhardean mira, mira el del cuchillo y le van a dar un a mi compa mira ahí lo vio y le da no mames se pudo hacer los dos de un colateral le pegan no tiene balas se cubre oye mi compa es buenísimo mira el otro ya no saben ni a qué le está disparando mira oye es que es mira a la derecha ay caraca güey se pudo haber hecho a los dos con toda la cara no y deje el sniper no es mi sniper no what the fuck pero por qué me matan a mí de un tiro y él no la visalté el sniper y perdimos claro pero no planta mi compa no mames me pegó y se chingó a los dos o sea hacemos más mierda vale se va a poner ahí voy a venir por acá mira no mira el pixel vale te imaginas que suelta otra vez el puto sniper puede venir por acá pero por ahora no lo hace mira voy a esperar el pixel oh por fin bro por fin el fucking pixel GG por fin ellos tienen que venir a A y A está aquí esto es lo más hay hoy le metemos tarilla una buena nada ok ok ahí ahí está ¿no? ¡ay! 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 ¡el tryhard! ¡el tryhard! ¡el tryhard! ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es él bro? ¿quién es él? que se tira todas mira uno ahí na, 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 na na, na pa g, 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 g nada es que con razón les gusta el counter-strike se siente uff uff un juegazo será uno de los tos wow que guapo me voy a meter aquí todo que imbécil soy y justo la otra era la que trae el el de ay porque vamos perdiendo o vamos ganando ah no está de mi lado no con razón voy a llevar todo por hambriado mira me voy a ir con mi compa no? nunca me he venido por aquí puede estar bueno claro aquí es el agua no? y no se puede venir por aquí ok mira me hago un colateral no corre nooo sabía lo sabía bro lo sabía y mi compa sigue mi amigo pero ahora sí creo que venían por acá vamos a venir por acá ya los conozco hijo de la chingada bro me quitan lo tryhard mi compañera trae ahí un si es que es un logo yo creo que eso para obtener eso está difícil no? no sé si alguien sabe me lo puede decir en el caja de comentarios pero yo lo veo difícil que se la den por dar easy kill diría yo pero la hizo muy bien easy kill ella tiene la bomba por cierto mira la fallo deja una granadita ahí que le explota a ella otra ahí la va a esperar quiere el pixel no? que se asomen Ash! está ese lado? ohhh yo ni sabía eso justamente nos enseña a jugar mira puede estar atrás ese se queda ahí arriba planta 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 bueno ya plantó hola hola la humillada y ganamos y ganamos con eso no? ella para terminar mira taquincita me vas a decir que no es hermosa mira lo vi lo vi lo vi ojo ojo bro ojo toma perra ja toxic toxic cambié en cada ronda que no sé si son tres también pero él ya sabe lo que nosotros sabemos oh hola virgo mi piguantes y muy bien eh que me dispara ahí que me dispara ahí huy pam 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 ala oye wey como corre tanto no que vaya fucking mierda realmente mira vamos a hacerle la 13 14 aquí no digas mamadas ok desaprovechamos el de sniper super mal vamos a superarlo y ese que viene no a la shit bro si me pegaba eso toma toma no nuevamente es sniper vamos por fin ahora si es donde está él no 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 pero no qué pasó que pasó qué pasó que pasó que pasó mi edad apicos lo pico lo pico creo que no nos podemos matar sí porque él sí what the fuck what the fuck soy el peor jugador del mundo no no el rico y bro el rico y el rico y estamos duros a maja toma me voy a morir pero morir contento tú te vas a morir con lástima toma lo mauro que haces que haces rushando toma toma no como entra bro nunca lo vi y me dispara me va a ganar bro me va a ganar toma bro toma toma chiquita toma 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 pa, toma pa, toma Toma, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Toma, Toxic Toxic, mordadito, y quedamos en pate Wey, nadie me gana a mí Quedamos en pate ¿Qué mierda es esta? Oye, mínimo no perdimos Ninguno, ya, ya, ya me voy Contento, está bien, espero Que les haya gustado el video, y si esto fue así Dejen su like Y su comentario para hacer más contenido De este Stand-up 2 se llama Ya no vamos a dejar de decirle El CSGO Mobile, pero Me entienden para futuras referencias Y contextos del juego, ¿no? Súper guapo el juego, la verdad Nos salimos Está muy bueno, creo que lo vamos a volver a Seguir jugando un poquillo más Y probar los modos que están Que justamente están de algo así de esto Ya lo probaremos, lo enseñaremos en la semana Y ya se mordito Y nos vemos en el siguiente video Muchas gracias por el apoyo Bye Yo soy Marlito Y nos vemos en el siguiente video Bye